Aunque solo ha cumplido 13 años de efectiva prisión de los 25 años a los que fue condenado Pedro Jiménez Canterero, mejor conocido como el carnicero de Tipitapa, pide salir en libertad. Solicitó que a los familiares de la víctima, cuya cabeza y pierna aún siguen sin localizarse, encuentran inverosímil. Por mi hermana, queremos que se haga justicia, queremos una sentencia firme. El hombre está ahí adentro, que supuestamente él está pidiendo la libertad y él no está apto para salir fuera. Son 13 años los que han pasado ahí y él nunca nos dijo dónde dejó los restos de mi hermana, nunca nos entregó los restos de mi hermana. Y nosotros lo que pedimos es una sentencia firme, que él cumpla su condena. Porque le han ido rebajando, le han ido rebajando y le han ido rebajando. Y supuestamente él ya está apto para salir, que él ya cumplió. Y apenas son 13 años lo que él tiene de estar ahí adentro. Él no merece salir, no merece salir. Nosotros estamos muy... es un luto que nunca lo vamos a... Están dos niños de por medio, está mi madre también. Bueno, pero supuestamente como lo jugaron con el modelo viejo, le rebajaron 5, quedó en 25. Entonces, después de que él cumplió 5 años en la cárcel, aquí todos los años, él le han dado audiencia aquí para quitarle la pena, bajarle, puede salir de la cárcel. Así que todos los años se ha sido remojando la familia, apoyando con los derechos humanos, los derechos de la mujer aquí en los juzgados, a que se mantenga su sentencia, que se mantenga donde está él. Ve, pero todos los años ha sido esto, no sé qué estará pasando con el sistema judicial, que le dan ese derecho a él a apelar todos los años aquí. Ya son como 10 veces que se vienen aquí los juzgados a apelar, que no lo dejen salir, porque es una persona psicópata, es una persona que no merece salir a recetarse a nuestra sociedad. En un plantón que realizaron los familiares afuera de los juzgados de Managua, exigen que se mantenga la pena de 25 años al detenido. Organizaciones de mujeres apuntan a que darle la libertad a menos de la mitad de la condena inicial sentaría un precedente pésimo para los agresores. Por lo tanto, a nosotras nos parece que eso sentaría un mal precedente en el sistema de justicia, sobre todo en estos crímenes tan atroces, de violencia contra las mujeres, como es el asesinato, el privar de la vida a una persona, y además que mandaría un mensaje de impunidad para los otros agresores. Entonces es un recurso que se utilizaría con mayor frecuencia para evadir la justicia. En nuestro país se ha usado el tema de la mediación en situaciones de violencia, pero esto más bien ha favorecido a los agresores, porque los agresores no tienen un nivel de conciencia del delito que han cometido. Los agresores acuden a la mediación o a este tipo de recursos porque están evadiendo la justicia. La jueza Roxana Zapata, titular del juzgado, se pronunciará dentro de cinco días y otorga o no la libertad al procesado. Daliano Caña, Noticias 12.